Y el partido opositor, digo el partido Colorado, que está buscando una salida del gobierno de Fernando Lugo. Volvemos ahora a nuestro país, declaraciones que hizo hace instantes el ministro del Interior, Florencio Randazzo, desde Casa de Gobierno, más consecuencias sobre el conflicto camionero. Que nuestra decisión es seguir profundizando esa política para seguir mejorando la seguridad y la puntualidad que se venía dando mes a mes. Y esperamos que esta situación vuelva a la normalidad en pocos días más. Nuestro compromiso, como así también el de las compañías aéreas que operan en el aeropuerto, es precisamente trabajar en forma conjunta, en forma responsable para que los pasajeros no tengan ningún tipo de inconveniente. Sobre todo cuando estamos entrando en una etapa muy importante para el turismo local, en la cual muchísimos argentinos utilizan este medio de transporte. Así que yo les agradezco la presencia a ustedes y también a los titulares de las compañías aéreas, con quienes nos disponemos a trabajar en forma conjunta y con el mayor compromiso para que esto se resuelva en la brevedad. Muchísimas gracias. 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 Gracias.